Como parte del boicot comercial de Haití, agentes aduanales de ese país confiscan y destruyen alimentos procedentes de República Dominicana, pese a que aún existen propuestas de diálogo para llegar a un acuerdo. César Montesinos con más. Nuevamente las autoridades haitianas y los dirigentes del comercio, dejuadamente dejan esperando a los comerciantes y algunas autoridades de nuestro país, según estaba programada una reunión para restablecer el comercio entre Haití y República Dominicana, según se pudo constatar en este día. Ellos en el puente no quieren la reunión. ¿Aquí? No. Hasta el momento los comerciantes dominicanos están en comunicación con ellos para buscar otro día. A ellos que tienen que poner un acuerdo con la viña que lo va a hacer. Mientras que se pudo observar que una gran cantidad de pollos fueron lanzados al río Masacre para poder llevarlo hacia el vecino país de Haití y sustentar cientos de familias que están pasando por momentos difíciles. Las imágenes abran por su propia cuenta. Lo que sea. También los ciudadanos de esta región han criticado fuertemente la forma de que grupos enardecidos y haitianos continúan provocando un enfrentamiento entre autoridades dominicanas y haitianas debido a que se han producido excavaciones próximas a las pirámides que están en los límites fronterizos. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Autoridades haitianas despojaron de productos a comerciantes haitianos que lograron comprarlos en el mercado fronterizo de Jimaní. Según el colaborador Germán Novas, los ciudadanos haitianos manifestaron su temor y preocupación ante estas acciones. El fraude en Baninter ha vuelto a la palestra pública cuando ya han pasado más de 20 años desde que se destapó esa crisis bancaria. Vamos a recordar un poco lo que pasó en ese momento y las consecuencias que tuvo para la economía dominicana. Para eso damos la bienvenida a nuestro economista Majín Díaz. Buenas noches, don Majín. Y de inmediato, recuérdenos un poco este episodio de la historia económica del país y las implicaciones que tuvo. Buenas noches. Ciertamente ha vuelto esta semana el caso de Baninter y la quiebra bancaria que hubo en el año 2003. Y bueno, tuvo fuertes implicaciones esa crisis. Siempre es bueno recordar que a raíz de que se descubrieron los fraudes bancarios y que implicaron la intervención del Banco Central, se produjo una de las crisis macroeconómicas más fuertes de nuestra historia. La inflación llegó en un momento a ser 50%. La devaluación del peso dominicano llegó a 100%. O sea, se duplicó el tipo de cambio. Y esto tuvo implicaciones de largo plazo. La pobreza aumentó considerablemente. Al país le tomó más de 15 años, luego de esa crisis, retornar a los niveles de pobreza previos a la quiebra bancaria. Entonces, es algo que tuvo impacto no solo en esos años 2002, 2003, 2004, sino por muchos años. Y de hecho, de una u otra forma, todavía estamos pagando las consecuencias de esa crisis bancaria que hubo en el gobierno del presidente Mejía. Panorama definitivamente difícil. ¿Y qué lecciones cree usted que el país aprendió a 20 años de que se desatara esa crisis bancaria, Mejía? Yo creo que el país aprendió mucho de esa crisis y aprendió las lecciones. Se hicieron reformas importantes en el Banco Central, en la superintendencia de bancos, en el sector financiero. Y luego de eso, pues han pasado varias crisis a nivel internacional. Y aquí no ha pasado absolutamente ninguna crisis en el sector financiero. Por ejemplo, en el 2008, con la gran crisis mundial, que afectó a los países desarrollados, el sistema financiero se vio muy resentido a nivel internacional. Y aquí los bancos tuvieron un excelente comportamiento. Igual con el COVID, en el año 2020, el sistema financiero tuvo un buen desempeño. Y recientemente hubo varias quiebras importantes a nivel de Estados Unidos y de otros países de Europa, de instituciones financieras importantes. Y el sistema financiero nuestro se ha mostrado robusto. Y yo creo que el país hizo la tarea en materia de supervisión y regulación y fortalecimiento del sistema financiero, tanto para manejar crisis como para prevenir crisis en el sistema bancario, que de una u otra forma se lleva el equilibrio macroeconómico del país. Qué bueno. Esperamos que escenarios como esos no se repitan nunca más. Gracias, don Maquín. Y ahora nos vamos con las divisas, porque el dólar estadounidense registra una leve baja con relación al miércoles. Se cotiza este jueves en 56 pesos con 71 centavos para la compra, mientras que refleja para la venta un ligero aumento y se encuentra en 56 pesos con 93 centavos, según datos del Banco Central. El euro permanece en 59 pesos con 50 centavos la compra, 63 pesos con 50 centavos la venta, según van reservas. En cuanto a las criptomonedas, Bitcoin registra un incremento. Está en 36 mil 528 dólares con 82 centavos. El Ethereum está en 2.104 dólares con 64 dólares. En cuanto al petróleo, intermedio de Texas, que saben, es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, tuvo un deceso y se encuentra en 75 dólares con 54 centavos el barril. Dos niños murieron este jueves con síntomas de dengue. Uno de ellos, de 13 años, falleció en Asua, donde las emergencias han estado abarrotadas en los últimos días con pacientes febriles. El otro infante de 5 años murió en Santo Domingo Oeste con los mismos síntomas. El ministro de Salud, Daniel Rivera, insistió en que el brote epidémico muestra una tendencia de baja gracias a los programas de intervención. El cardiólogo pediátrico Waldo Ariel Suero volverá a capitanear por dos años el colegio médico luego de arrasar en las elecciones del gremio con el 73% de los votos contra su contrincante, la cirujana Yubelkis Aquino, quien alcanzó el 23% según la comisión electoral. Esta será la sexta ocasión en que Suero conduce las riendas del gremio. Al advertir que las enfermedades crónicas van en ascenso, especialistas de Sedimatex sortaron a la población a estar atentos a cualquier síntoma para tener un diagnóstico temprano. Como la cardio-oncología, cáncer y corazón, como la enfermedad congénita cardíaca, pero no solamente en niños, sino en adultos que llegan a la adultez con enfermedad de nacimiento. De acuerdo a la estadística de nuestro país, sí la enfermedad renal crónica está en aumento, como todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer. Los médicos participaron en la inauguración de la decimoctava jornada médico-científica de ese centro de salud, que reúne durante dos días a especialistas para discutir temas sobre infectología, nefrología y cardiología. Debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan, el centro de operaciones de emergencias estableció alertas para la capital y 19 provincias ante posibles ejercidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones. En alerta verde se encuentran Espallat, San Cristóbal, Duarte, Hermanas Miraval, Monseñor Noel, Samaná, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago, La Romana, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, San Juan y La Vega. En tanto, en amarilla se encuentran el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor y Monte Plata. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Tras las últimas revelaciones con datos contundentes que dimos a conocer este miércoles sobre serias irregularidades presentadas por la empresa matriz Transcore LP en el proceso de licitación para el sistema de semáforos inteligentes, el director del Intran, Hugo Veras, ha solicitado una licencia para que la investigación del caso pueda realizarse a profundidad y lograr un esclarecimiento satisfactorio. Los cuestionamientos al proceso realizado por 1.300 millones de pesos dejan una lección que ojalá sea asimilada y aprendida. En lo adelante hay que ser más cuidadosos en todo lo referente a estos procesos en aras de la transparencia. Otro aspecto importante es que la supervisión pueda tener un carácter preventivo y que cuando surjan dudas y objeciones con sustento se tomen medidas sin mayores demoras y no tiempo después cuando los procesos han avanzado. Esto evitaría escándalos y explicaciones a posteriori. En este y cualquier otro caso en que esté envuelto el manejo de fondos públicos, este INE y el informe lo que persiguen es la verdad y que las investigaciones sean confiables y que en base a ellas se establezcan responsabilidades donde no haya espacio para la impunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.